...todo en la cancha para ser campeón y dar, pues, ya segundo partido. Primeramente, buenas noches. Estamos batallando una final con un adversario bueno. Los muchachos de mi equipo están dándolo todo. Estamos jugando juntos. Y yo pienso que con estos dos juegos ya mañana está más o menos decidida la serie. Así que ya usted sabe. Ruife, ¿cómo te sientes? Vemos que ya están a punto de mate con dos victorias en esta final. ¿Cómo te sientes? Bueno, primero darle las gracias a Dios y a usted por la oportunidad. Me siento bien, pero todavía no hemos ganado el campeonato. Falta un juego. Es un juego a la vez. Sabemos lo importante que era venir y ganar hoy. Lo hicimos. Mañana tenemos que venir y jugar como si estuviéramos en la serie abajo para así liquidar esta serie. ¿Tienes la esperanza tú de que ganen mañana, ya culminen y se puedan coronar campeones? Dios mediante. Esa es la meta que tenemos. Venir con la misma actitud mañana y salir por la puerta grande con el campeonato para el Barrio Los Leñeros. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Wilson, tú como manager de la gallera ya tienes dos partidos ganados a punto de mate. ¿Tú crees que mañana podrían coronarse campeones? Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo. Vamos a seguir jugando duro. Porque tenemos 2-0, no nos vamos a parar. Vamos a seguir defendiendo y haciendo la jugada que tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Javier. Nos sentimos sumamente felices. Yo digo que hay que apoyar la juventud, apoyar el deporte. Ponemos nuestra bandera en alta cuando jugamos. Por lo menos pudo hacer tan con el equipo ganador. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Con los dos, lo estábamos apoyando los dos. Y realmente no hay mayor satisfacción que ver la juventud empoderada en el deporte. Y nos vemos en la aplicación mañana. Yo apoyo el deporte. Díganse algo que dijiste. Vamos a tener la aplicación, porque hay un mensaje en Navidad que ahora para el pueblo de Río San Juan, para la provincia. Claro. Mira, la Navidad es amor, paz y unión familiar. Y comprensión. Y comprensión y perdón. Yo les deseo, desde lo más profundo de mi ser, conjuntamente con mi familia, que la pasen bien. Que el centro sea el amor, la paz y la fraternidad. Y que Dios pueda mantener un país seguro y protegido bajo su cobertura. Pues de gracia, ahí está como así, no le queda uno discurso porque lo acaba. Gracias.